Y nuevamente fue dinamitado el oleoducto Cañolimón Coveñas en el municipio de Arauquita. Las tropas del ejército acordonaron el área para que los técnicos antiexplosivos ingresen a reparar el oleoducto. Nuevamente la guerrilla del ejército de liberación nacional ELN dinamitó el oleoducto Cañolimón Coveñas en el área rural del municipio de Arauquita, dejando un derrame de crudo en el cráter donde se presentó el atentado. Un atentado allá en la vereda de las bancas del municipio de Arauquita, lamentable nuevamente porque se produjo derrame de crudo y usted sabe que en esta época de invierno sucede un gran daño al ecosistema de esta región del país. Entonces lamentando profundamente, desde el primer día que sucede eso estamos ahí con las tropas esperando que el personal técnico especializado ingrese a la reparación del mismo. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, responsabilizó de este nuevo atentado terrorista a la guerrilla del ELN. El ELN, el que delinque ahí en esta jurisdicción, la Comisión Camilo Cienjuegos. El alto oficial manifestó que las tropas del ejército se encuentran en el lugar acordonando el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol. Prácticamente ahí estamos todos los días, pero se entiende la dificultad para la protección de este oleoducto y en este momento, hoy están ingresando ya los técnicos de Ecopetrol. De otro lado, el jefe de las unidades militares en el departamento de Arauca aseguró que el ingeniero Raúl Plata Martínez fue secuestrado por dos hombres armados. Lo que ha salido estos días, que fue abordado en un sitio en horas de la noche, en el municipio, en el área urbana del municipio de Saravena. Después fue trasladado en una motocicleta y hasta el momento, pues, estando este, tengo conocimiento, no han hecho ninguna exigencia a la empresa. Estamos a la espera de que eso suceda. Obviamente ya este caso lo tiene, está en manos de las autoridades correspondientes, en investigación de los responsables de este hecho. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley tiene en su poder al ingeniero Raúl Plata Martínez de la empresa Ismocol. Para el momento no tengo conocimiento de quién puede haber sido. El Ejército Nacional realiza operaciones en toda la región del Sarare para rescatar sano y salvo al ingeniero contratista que fue secuestrado el fin de semana.